¿Cómo activar tu Buzon IMSS? Primero debes ingresar a la página www.ims.gov.mx. En los accesos directos, da clic en el ícono Buzon IMSS. Cuando estés en el minisitio, selecciona la opción Ingresa a Buzon IMSS. Deberás ingresar con tu e-firma del SAT vigente, registrando tu RFC. Después, selecciona tu certificado, llave privada y escribe tu contraseña. Por último, da clic en Validar. Ahora, en el menú Mis medios de contacto, debes registrar mínimo un correo electrónico y un número de teléfono celular a 10 dígitos para que sean tus medios de contacto asociados a tu RFC. Si requieres agregar más cuentas de correo electrónico, puedes ingresar máximo 5. Una vez agregado cada medio de contacto, da clic en el botón Guardar. Por cada uno de los medios de contacto que registres, te llegará un aviso de validación. Para tu cuenta de correo electrónico, te llegará un correo en el cual debes dar clic en el hipervínculo aquí. Para validar tu número de celular, recibirás un mensaje vía SMS con un código de verificación, el cual debes registrar en tu buzón IMSS y después dar clic en Aceptar. Recuerda que solo cuentas con 72 horas a partir de recibir los avisos para confirmar tu correo electrónico y tu celular. Si no lo haces, no procederá a la validación de tus medios de contacto y deberá realizar de nuevo los pasos anteriores. Después de validar cada medio de contacto, recibirás un correo electrónico o un SMS indicando la conclusión de la validación de tus medios de contacto. Por último, acepta y firma los términos y condiciones para el uso del buzón IMSS con tu e-firma. ¡Y listo! ¡Bienvenido a tu buzón IMSS! Instituto Mexicano del Seguro Social ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenido a tu buzón IMSS! ¡Bienvenido a tu buzón IMSS! ¡Bienvenido a tu buzón IMSS! Gracias.